Y como te dije, vamos a hablar de autos eléctricos. Miguel Ángel Bravo, él es uno de los iniciadores, hace varios años atrás, de un prototipo de auto eléctrico argentino. Estuvo en Estados Unidos viviendo y pidiendo también un cross-founding, haciendo muchísimas movidas, y hoy se encuentra en la Argentina tratando de sacarlo a las calles. Bien, Miguel, bienvenido a nuestro programa. Y estamos en el marco de la ratificación del Acuerdo de París, en donde supuestamente vamos a empezar a dejar la dependencia del petróleo. Y ahí entra el tema de las energías renovables, y justamente estamos hablando de este desarrollo por el que venís luchando tantos años, ¿no? Sí, nosotros siempre estuvimos del lado de la eficiencia, hace décadas. Inclusive recuerdo que a los 19 años ya había diseñado un puerto deportivo pesquero, que era un objetivo, la posibilidad de utilizar el mar como, digamos, como un recurso energético, inclusive eictícola, como para hacer algo 100% sustentable, para que no necesitáramos nada. A partir de ahí, toda mi vida estuve relacionada, desde hace 12 años estoy dedicado al tema a lo que es movilidad sustentable y toda la articulación de la cadena de valor, del litio, las renovables, la acumulación, la movilidad. ¿Cómo ves el marco en este 2016 para el desarrollo de un auto eléctrico o de transporte eléctrico, en realidad, en la Argentina? Nosotros desarrollábamos autos eléctricos en 2010 en Argentina, desarrollamos varias plataformas, ya hace un par de años nos fuimos a Estados Unidos. Aquí la oportunidad que se abre es con la licitación del medioambiente, del Ministerio del Medioambiente, que aún habiendo bajado de 400 unidades a 50 unidades, creo que es una oportunidad invalorable, porque sería la flota más grande de toda Latinoamérica, que es el colectivo 100% eléctrico, así que me parece muy bien la decisión de empezar por el transporte público, porque nosotros creemos que hay que empezar por el transporte público, es la manera en la cual se genere mayor impacto. Recordar que las mayores emisiones, sobre todo las que causan mayor contaminación del particulado de diésel, es a causa del diésel de transporte, con lo cual nos parece un suyo, más que se haya bajado de 400 a 50, recién vengo al Ministerio del Medioambiente y realmente seguimos apoyando y seguimos trabajando. Nosotros venimos hace meses trabajando con varias áreas del gobierno, independientemente de lo que tiene que ver con la licitación, porque en definitiva somos la empresa que tiene más información y más experiencia en todo lo que tiene que ver con movilidad sustentable y mucho más desde que emigramos a California. ¿Cómo están, digamos, parados en Latinoamérica con respecto a los distintos desarrollos? Hay países que ya están desde hace años, o un año por lo menos, con, por ejemplo, sus taxis de manera eficiente y eléctrica, en algunos con híbridos, en algunos ya están poniendo las estaciones para que se puedan recargar los autos, y en Argentina todavía estamos en pañales con un auto eléctrico en la calle, ¿no? Sí, la realidad es que Argentina está atrasada respecto a la región, inclusive respecto a Uruguay, que está al lado nuestro, por eso siempre desde hace dos años estamos tratando de que la ley del auto eléctrico, es una especie de ley marco que impulse la actividad de vehículos eléctricos en general, salga del Congreso, está parada, esperemos realmente que después de la reunión que hubo el otro día, convocada por el Estado Nacional y por varias áreas del Estado, más allá que producción es la articuladora, todo lo que tiene que ver con la mesa de vehículos eléctricos, esperemos que esta sea la oportunidad, siempre decimos nosotros que sin una ley marco complejo, pues serían situaciones aisladas, y en el caso de Latinoamérica son todos a nivel de prototipos, y en ningún caso se fabrica, por eso siempre hablamos de la oportunidad argentina de fabricar en Argentina a toda Latinoamérica, porque todo lo que vos veis de empresas chinas como BYD, y aún otras como Nissan Leaf o algunas otras marcas, siempre son pruebas que no superan ni siquiera la decena de unidades, hay una prueba piloto en Colombia, alguna otra en México, alguna otra en Uruguay, Chile, pero nosotros somos fanáticos de la producción y queremos que realmente se produzcan en Argentina vehículos eléctricos, y obviamente con baterías fabricadas aquí localmente. Y después de tanta pelea, de tanta insistencia, ¿por qué seguir insistiendo en estar en tu país, haciéndolo desde tu país? Mirá, nosotros estamos hoy, desde hace cuatro años, trabajando en California, pero viviendo acá en Argentina. No nos vamos a ir, por lo menos yo, mi familia, no nos vamos a ir, por más que hayamos tenido que cerrar la única fábrica hoy habilitada, por más que no tuviera permisos para registrar los autos, o sea, para que los autos salieran a la calle, nuestra fábrica está en Paternac, que está cerrada hace cuatro años, sigue siendo la única habilitada para fabricar 400 autos 100% argentinos. Yo creo, como profesor, investigador universitario, que es una misión que tiene que cumplir nuestra empresa. Sin duda alguna, el hecho de irnos a Estados Unidos nos dio la posibilidad de mostrar, recordad que nuestra empresa fue seleccionada por el Departamento de Comercio en Washington, tiene el apoyo de oficina del gobernador. Hoy nuestra dirección es el Venture Lab de la Universidad de California, en Mercedes Central Valley, al lado de Silicon Valley. En Silicon Valley estamos relacionados con todo el ecosistema de la NASA, así que creemos que podemos unir lo mejor de los dos mundos, que es la pasión argentina, el valor del diseño argentino, que es excelente, y toda la última tecnología que podemos tener de nuestros socios californianos, inclusive chinos, porque todo lo que sea colectivo eléctrico, el liderazgo es total y absoluto chino. Ni siquiera ninguna otra empresa que no sea china puede cumplir lo que pide la licitación, que son cientos o miles de unidades circulando y probadas. YPES es una empresa de servicios ambientales que acompaña el cuidado del medio ambiente, haciendo posible un tratamiento de residuos orgánicos por biodegradación o land farming y su tecnología de disposición segura de residuos especiales o landfill. Si te gustó, podés compartirlo en nuestro canal de YouTube, podés suscribirte y también lo podés hacer en nuestra fanpage y en nuestra página web todos los días se publican noticias súper interesantes, acordate www.sustentartv.com Esa es la forma de comunicarte con nosotros.